Piscis, voy contigo que representas el elemento agua. A ver, a ver, Piscis. Tu energía, tu fuerza. La primera carta del tarot es la carta de la disminución. Vamos a ver. Esto es un declive, es la energía que viene en descenso, pero no para mal. Es para aprovechar esa fuerza. Actualmente tienes que hacer un sacrificio para alcanzar una gran meta. Sacrificio que a ti no te cuesta. De hecho, Piscis es el signo del sacrificio. Es el signo del amor, es el signo de la bondad también cuando llega a su esencia más pura. Aquí tenemos. A pesar de todas las situaciones vas a tomar doble camino. Estás a punto de cambiar a una persona en tu vida o a una situación de trabajo. Es favorable para ti este cambio. Estás buscando la manera de resolver. Cuida tus pulmones, cuida tu respiración, cuida lo que es tu cuerpo. Mira, es el único medio que tienes para expresarte en este mundo. Y esta expresión que le llamamos cuerpo no es tuya, es de tu alma. Y te la prestaron un ratico. Así que cuida tu expresión, cuida tu cuerpo. Aquí te están hablando sobre el amor. Una persona te desencanta con una forma, con una palabra. Es como si te decepciona su forma de ser. Por mucho tiempo ha estado atravesando, ha estado atravesando esta relación. Por mucho tiempo ese corazón está atravesado con tres espadas. Pero llega el momento de la liberación para ti. Vamos a ver. Vamos a ver si mi gente de Pisces se libera. La carta de la estrella. A través de un viaje. Una nueva persona en tu camino. Caminos que se abren con bendiciones. Rueda de la fortuna que te da. Caminos para la abundancia y la prosperidad. ¿Qué está pasando contigo a nivel de trabajo? Tienes el Rey de Oro, la carta de los enamorados. Va a ser una sociedad, va a ser una oportunidad en tierras lejanas. Oye bien y te acordarás. En tierras lejanas tienes grandes éxitos. Así que bendiciones.